Bien, ahora vamos al estado del clima. ¿Qué es lo que está pasando con todas estas temperaturas? Bueno, yo para mí ha sido fantástico, ha sido ideal. Se siente un poquitito de frío en la mañana, pero nada fuera de lo normal. Yo pienso que es una temperatura muy agradable. Bastante agradable, Luisa. Y a partir de este miércoles hasta el fin de semana, condiciones bastante agradables nos seguirán acompañando. Condiciones secas para esta tarde y noche, aunque la probabilidad de una lluvia muy ligerita continúa en un 10% para nuestra ciudad, así como para los condados del este, ya que un sistema de baja presión ingresando desde el Golfo de México sigue empujando la humedad para los estados del centro y sur del país. Y este puede ver a través del satélite, ve a esta banda de tormentas fuertes que siguen ingresando y así trayendo la probabilidad hacia el este del estado. Podemos ver la humedad hacia el sur este, con fuertes vientos que nos han estado acompañando esta tarde. Vientos que continuarán y así condiciones bastante secas continúan esta noche, pero mañana por la mañana la probabilidad de la lluvia continúa en un 10%. Nada fuerte, condiciones bastante agradables seguirán presentes. A través del radar podemos ver los verdes, donde se encontrará la tormenta que nos estará acompañando. Nada fuerte, condiciones bastante estables hacia el oeste del estado, así como a lo largo de la cordillera frontal. Las condiciones, temperaturas ya empezarán a calentar principalmente hacia el fin de semana. A esta hora de la tarde, 61 grados de temperatura. La máxima de este día para nuestra ciudad de Denver, 63 grados bajo este cielo parcialmente soleado. La humedad ambiental de 19% con los vientos provenientes del norte, noreste de 13 millas por hora. La temperatura mínima para esta noche en las montañas Aspen con 21 grados, Estimbo Spring con 30. Nuestra ciudad de Denver, temperatura a punto de congelación, Fort Collins con 30 grados bajo un cielo parcialmente nublado. Mañana la temperatura máxima esperamos alcanzar en nuestra ciudad de Denver de 63 grados, Aspen con 60 grados, Colorado Spring 63, condiciones bastante estables con la ligera probabilidad de algunas nubosidades por la mañana, pero ya durante el día empezará a salir el sol, generando así temperaturas, probablemente incluso nos acercamos hacia el viernes con la probabilidad de temperatura récord. El sábado igualmente, 79 grados de temperatura máxima se pronostican por la noche 44. Y estas condiciones agradables continúan hacia el domingo y lunes, que nos estarán acompañando la temperatura entre los 70 a 80 grados.